Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¿Qué hicieron? Y nos vamos a quedar todos sin trabajo. Todos nos vamos a quedar sin trabajo. No me digas, no me salgas con tus cosas. Mira, 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 que estoy a punto de crearme un personaje. Estoy a punto de conseguirme a mi yo de un universo donde soy namequiano y voy a venir a partirte los hicos si me sigues diciendo de cosas. No, no hay necesidad de que lleguemos a esos extremos, Epsilon. Yo solo digo que puede haber más trabajo para ti aquí en Epsilon GameX. Sí, algo así me dijeron los de la producción. Algo así me dijeron, pero a mí me preocupa. ¿Y mientras tanto qué? ¿Y mientras tanto qué? ¿Y si entre sí es que sí? ¿Y si es no? ¿Y no buscamos otra chamba y nos quedamos en la calle? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, no, qué estrés con ustedes y su intensidad en el trabajo. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también quieres que me moleste? No, 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 no estoy molesto, ¿eh? No estoy molesto. No estoy, no solo estoy intrigado por lo que puede suceder. Yo solo digo que se relajen un poquito. Igual podemos buscar, no sé, hacer una huelga, juntar a la gente y hablar. Me gusta, me gusta ese plan. Me agrada mucho ese plan. Y si vamos por ahí, mira, somos muchos. La verdad sí somos muchos. Y si entre todos nos juntamos y hacemos una revuelta y destruimos ciudad con... Eh, hola. ¿Cómo? Eh, la... Eh, ya, ya, no tengo, tengo que trabajar, no, tengo tiempo. ¿Por qué me interrumpen, eh? A ver, qué ganas es que... Ay, cómo me distrae esta gente. Hola, producción, ¿cómo estamos? Es que me encontré aquí, estas personas me preguntaron que, que, que dónde estaba el... Ah, mira. ...el puesto de... ¿De qué? De, de, de las medallas TP. Me, me preguntaron. Y ya, ya les dije, ya les dije. Ah, mira. Ajá. Entonces no estabas planeando cosas. No, 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 ¿yo? Sí. ¿Cómo? No, ¿cómo? Yo, yo, ay, sí, sí, no, ay, sí, me ofendes, eh, me ofendes. Yo no hice nada, yo, aquí, tranquilo, tranquilo. No estabas conspirando. La gente que me distrae cuando pasa. Entonces no estabas conspirando contra Ciudad Contra y contra todos nosotros. No, no, ay. ¿Cómo vos? Yo, ¿cómo? Yo amo, yo amo Dragon Ball Seno. Uh, Dragon Ball Seno, ver si es lo mejor, lo mejor que hay por ahí. Ya lo sé, lo sé, perfecto. No, sería incapaz de... Yo hablo de tener frayitas a tu tontería, Silón. Por favor. Bueno, para algo me hablaron, ¿no? ¿Qué, qué los trae por aquí, queridos amigos de la producción? ¿Cómo han estado? ¿Qué dice la familia? Feliz Día del Padre, por cierto, porque es Día del Padre acá en México. O al menos, no sé. Ya calla, Silón, por favor. Sí, ya, ya me callo. Resulta que hay más contenido de Sparking Zero. Ajá. Y necesitamos que reacciones. No, pues hay que verlo, ¿no? Pues hay que verlo para que, para que, para agilizar las cosas. Estoy interesadísimo en seguir viéndolo de Dragon Ball Sparking Zero porque pinta para que va a ser un gran juego. A lo mejor, cállate. Sí, ya me callo. Bueno, pero si tienen el video, ¿no? Yo creo que te despedimos antes de tiempo. No, pero, pero, qué chistoso que son ustedes. Pero sí tienen el video para verlo, ¿no? Para aquí. Sí. Chido ver el juego del nuevo Dragon Ball. Increíble juego. Increíble. ¿Tienen video para verlo, sí o no? Sí, lo tenemos. Eso. Eso es lo que yo quería. Es lo que yo quería saber. A ver, aquí. Aquí me contrasta chido con la pared, ¿no? ¿Aquí me lo ponen a un ladito? ¿Será que se puede? ¿Será que se puede que me lo pongan aquí a un ladito? Desafortunadamente, eres la única opción que tenemos, así que, pues aquí lo vamos a poner. ¿Listo? Porque ahí va el video. ¿Aquí te parece bien? École. Ahí mero. Ahí mero. Vale. Le puchan al Play, porfis. Eso. ¡Uy, mira! ¡Goyita-sama! ¡Ah! Y aquí vamos a ver un poquito más de los ataques definitivos. ¡Qué bonito! Por lo que veo, este gameplay fue grabado en Corea, porque el juego está en coreano. Está en coreano, entonces lo grabaron los que tuvieron la oportunidad de probarlo en Corea. ¿Ves que los ataques de Gogeta? Los ataques de Goyita-sama son... ¡Ey! ¡Chulada! ¡Beso! Ese ataque lo hace en la película. Se lo hace a Broly. Yo lo... Yo recuerdo perfectamente. Ese ataque, Gogeta, se lo hace a Broly en la película. Lo recuerdo perfectamente, porque cuando... Cuando fui a verla al cine, me hice un poquito en los pantalones. ¡Mira! ¡Ya son de tres personajes! ¿Puedes convertir a un Osaru con lo...? ¿Puedes combinar a un Osaru con los otros personajes? ¡Wow! ¿Puedes combinar a un Osaru? Vale. ¡Vegeta Osaru contra Vegeta... Contra Vegeta base! No sé a quién apostarle, la verdad. Yo lo que quiero ver es ese cambio de personaje. Me interesa ver el cambio de cámara de cambiar de Osaru a... a otro de los personajes que tienes ahí. Mira, a diferencia de los ataques definitivos de los demás personajes, siento que los de los Osaru no lucen. Como que son muy rápidos. Siento que la animación definitiva de los Osaru es muy rápida y como que eso no permite que luzca... que luzcan sus poderes. Mira, ahí va uno. Es un poquito rápida. Igual no se ve mal, pero es un poquito... ¡Mira! ¡Ahí cambió! ¡Claro! Y cambié la cámara. Me gusta. Me gusta. Esperaba yo una transición diferente. Quería ver si había una especie de transición distinta en el cambio de cámara, pero no. No la hay. Lo que sí es que no me creo nada esta escena. Mira tú. Mira tú que Mr. Satan peleando contra Vegeta. Pero a ver. Aquí la duda. ¿Si está volando o no está volando? Mr. Satan está volando o no está volando. ¿Ustedes qué dicen? Ese ataque definitivo. Voy a usar a Mr. Satan solo por ese ataque definitivo. ¿Y ganó? ¿Y ganó Mr. Satan? ¡No me vengas! ¡Es en serio! ¡Bueno! ¡Qué sorpresas que da la vida, ¿no? ¡Qué sorpresas que da la vida con Mr. Satan peleciendo a Vegeta! Y ahora, Goku vs. Vegeta. Este es otro combate diferente porque por lo que veo están en el planeta de los supremos Kaiosamas. Están en el planeta de los supremos Kaiosamas. Y parece que es un combate uno contra uno, ¿no? No me he fijado, pero ¿cómo sabes cuando tienes más de un personaje para intercambiarlo? No me he fijado si aquí te aparece, ¿eh? O simplemente es que eres consciente de que los tienes y ya los cambias. Y listo, ya está. Me gusta el movimiento de la cámara, aunque de pronto, no sé si se dan cuenta, pero como que de pronto falla. Sobre todo cuando estás cerca del piso o en una montaña, es como que se... ¡Oh! ¡Mira a Vegeta transformándose en Dios Super Saiyajin! Goku, dime que tú también. Dime que tú también, Goku. Ahí va. ¡No! ¡No, hermano! ¡Épico! ¡Épico! Vegeta y Goku en modo Dios Super Saiyajin. En modo Super Saiyajin Dios sería más bien, ¿no? En modo Super Saiyajin Dios. Aventándose un tiro uno contra uno. Ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo antes de que empezara la bonita animación de la transformación. Ah, sí, ya me acordé. Que de repente, le siento que la cámara... Ahí, justo, ¿vieron? Justo cuando estás cerca del suelo o en una montaña, es cuando siento que la cámara como que atraviesa el piso o cosas así. Pero supongo que serán detalles que irán arreglando, o al menos yo espero que sean detalles que van a ir arreglando. Todavía tenemos que cuatro meses para que salga el juego. Entonces, pues esperemos que sí. ¡Mira! ¡Es el primo Freezer! ¡Primo! ¿Qué pasó, primo? ¡Dame chamba, primo! No puedo creer que el primo sigue teniendo trabajo. Primo, una recomendación... ¿Te escribí una carta de recomendación? ¿Me haces favor de mandársela a los propores, a los desarrolladores del Sparking Zero? A ver si consideran no meterme en el juego. Si les dices que soy tu primo y entonces... No, ni me está haciendo caja. Ni me está haciendo caso. Pero siento que sus combos se ven igualitos a los del Xenover. Me da la impresión como de que sus combos de Freezer... Son como... ¡Oh! ¡Ay, el Golden Freezer! ¡Chulada! Las transformaciones se ven muy bien. Me gusta mucho cómo se ven las transformaciones. La de Vegeta en Super Saiyan Goto está muy chido también. ¡Qué buenos combates que vamos a hacer, eh! ¡Ah, Dios! Ya quiero que salga este juego. Cuando salga nos vamos a aventar unos tremendos combates. Tremendos... Esta tampoco me lo creo. Yamcha peleando contra Vegeta, por favor. ¿Qué vas a hacer, Yamcha? ¿Hacerte el muerto hasta que muera de aburrimiento? Pero claro, Yamcha sí vuela por lo menos. Mr. Satan sí cae con estilo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que Mr. Satan no vuela. Él solamente cae con estilo. Pero me faltó que tuviera la mochila cohete. Me faltó eso. Recuerdo que en el Budokai Tenkaichi 3 tenía la mochila cohete. Y además... ¿Sí tenía mochila cohete? Sí, ¿no? Yo me acuerdo que tenía mochila cohete. Y creo... También salió el Maestro Roshi. El Maestro Roshi no me acuerdo qué onda con él. La transformación de Trunks también. Muy bien. Increíbles los combates que vamos a hacer aquí. Y con la cantidad de personajes. Imagínate tú. Con la tremenda cantidad de personajes que vamos a tener. Más de 100 personajes que vamos a poder utilizar. De todas las sagas. De todas las épocas. De todos los universos. Esto va a ser una batalla campal. Y luego con el 3 contra 3. Increíble, hermano. Porque aquí en Dragon Ball Zen Oversus. Hemos hecho combates de 3 contra 3. Pero son 3 contra 3 al mismo tiempo. Son 3 contra 3 a la vez. Yo solamente manejo a un personaje. Y los otros dos se manejan solos. Y siempre terminan estorbando más de lo que ayudan. Pero acá no. Van a hacer combates de 3 contra 3. Y yo voy a poder utilizar a los 3 personajes. Eso es increíble. ¿Vieron la transformación de Broly? Si fue transformación de Broly o fue inicio del combate. Los combos de Broly también se ven muy parecidos a los del Xenoverse. Se ven muy parecidos. Golpes muy lentos. Que bajan muchísima vida. Pero lentos al final. Ah, qué buen ataque definitivo. Esos ataques de Broly me encantan porque son difíciles de evadir. Como tienen un área de efecto muy grande. ¿Qué va a ser el Broly ahora? ¿Por qué cargas tanta energía? ¿Por qué cargó tanta energía el Broly? Está enojado. Está enojado, Broly. San Broly se enojó. Va a ganar. Esta ya la ganó. Vegeta, tienes que hacer... Transformate en Super Saiyan Blue. Cualquier tontería. ¡Ve eso! ¡Ve eso! Nah, hermano. La locura. ¡Ve lo que dije! Lo que hice. Lo hizo caca. Lo hizo caca Vegeta con ese ataque definitivo. ¡No! Cada vez me emociono más. Ya quiero que salga este juego. No puede ser. Vegeta contra Freeza. El primo Freeza otra vez. Ni modo. Yo creo que le va a tocar al primo Freeza invitar los tacos. No sé ustedes que crean. No sé ustedes que piensen. Yo siento que al primo Freeza le va a tocar invitar los tacos. Yo ya no voy a tener trabajo. La verdad, yo dudo mucho que la producción... ¿De la producción qué? Me ayude. No, no, es cierto. No, no. No, no. No, no. No, no. No está en producción. Los quiero. Pues mira, si tantas ganas tienes de quedarte sin trabajo. Ya de una vez. Yo creo que... Siéntate y nosotros comentamos. Ok. Está bien, ya me callo. Pues bien, aquí pueden ver una demostración de poder épica entre Freeza y Vegeta en su modo base. Un ataque definitivo muy vistoso por parte de Freeza. Y también un detalle importante. Como pueden ver, el escenario está completamente destruido. Y eso es por una simple y sencilla razón. El juego cuenta con la destrucción de escenarios. Quiere decir que en algún momento, si tú estás peleando en el planeta Namekusei Jin, el planeta en buen estado y lanzas un ataque definitivo muy fuerte, puedes destruir el planeta y convertirlo en este escenario que se está viendo ahora mismo. Guau, eso yo no lo sabía. Está bien interesante porque eso hace que los combates no sean tan repetitivos. Efectivamente. Esto no es algo nuevo. Es algo que ya existía en otros juegos, pero se agradece que lo sigan implementando. Ahora sí, Epsilon. Más te vale que dejes de quejarte y que hagas bien tu trabajo. Te voy a dejar que narres a partir de ahora, pero hazlo bien, ¿ok? No, yo ya no quiero. Ah, ¿ahora qué? No, no es cierto. Sí quiero, sí quiero. ¡Ah, mira! El Vegeta se regresó a su modo base. Jeje, jeje. Jeje, jeje. ¿Qué clase de risa fingir es eso? No, no la estoy fingiendo. Es totalmente real. No es cierto. Totalmente real. ¿Estás fingiendo la risa? No, yo bien optimista. Yo optimista. O sea, probablemente voy a quedarme viviendo debajo de un puente, pero optimismo. A más no poder. Mira, Vegeta chango le ganó a Vegeta base. Jeje, jeje, jeje. Sigues con la risa fingida. ¡Móquela! ¿Qué es mi risa real, chihuahuas? Por favor, créanme. Ganó Vegeta Osaru. ¡Wow! Yo digo que sí está fingiendo la risa. No le creo nada. ¡Ay, mira! La selección de escenarios. ¡Ay! Se ve muy bonito eso de la burbuja. Oh, sí se ve chido. No, sí se ve. Sí se ve muy bien lo de la selección de los escenarios. Y como dice la producción, va a haber destrucción del escenario. Eso me encanta. El hecho de que puedas estar en el planeta Namekusei Jin y que te avientes una genquibola. Te avientes una genquibola al suelo y hagas caca a todo el planeta. Eso me encanta. Me encanta. Dense cuenta de una cosa. Y es que en la misma selección del personaje te dice las fases que tiene. No sé si ustedes lo notan. Le voy a poner pause. Pero dense cuenta de un detalle. Aquí tenemos a Goku Super Saiyajin. Hay muchos Goku Super Saiyajin aquí. Hay varios. Aquí puedo ver cuatro Goku Super Saiyajin. Además del fase 3. Veo cuatro Goku Super Saiyajin. Pero cada uno de ellos tiene algo diferente. Y es que cada uno de ellos tiene una progresión de transformaciones distintas. Y su progresión aparece justo aquí. En esta parte del lado derecho podemos ver su progresión. Nos dice que justo este Goku Super Saiyajin que está seleccionado. Sus progresiones son, por supuesto, el Goku base. Tiene el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. O el Super Saiyajin Blue. Esas son las progresiones. Cada uno de los otros Gokus tiene las suyas. Lo de abajo, la neta, yo no leo japonés. Pero supongo, mi intuición de gamer me dice que en la parte de abajo vienen las técnicas. Estas que están aquí serían como que las técnicas que tiene cada una de las versiones de este Goku. No sé. Quiero pensar que eso es lo que aparece ahí. Bueno, le damos play. Vean. Ahí están las progresiones. Si agarras al Super Saiyajin Dios. Te salen. El Super Saiyajin Blue. Este solo tiene la base. Este Broly no tiene progresiones. Este Broly, su progresión. Pues es el Broly descabechado, ¿no? El Broly loco. El Broly zafado. Tenemos a este men que no me acuerdo cómo se llama. No. No me acordaba cómo se llaman. Y ya me dijeron ustedes en los comentarios de los videos anteriores. Que se llama, ¿qué? ¿Verdolaga, no? ¡Bérgamo! Se llama Bérgamo ese men. No me acordaba yo cómo se llamaba. Pero bueno, aquí termina el video justo antes de comenzar un siguiente combate. Está muy épico, ¿eh? Está muy épico el contenido que va a tener. Los combates se ven muy, muy vistosos. Más vistosos incluso. Que aquí en Dragon Ball Xenomers. Hay que ser sinceros, amigos. Tampoco voy a mentir. Tampoco me voy a hacer muchas ilusiones. De hecho, ya me estoy resignando a que voy a quedarme sin trabajo. Ay, no. Aquí vamos de nuevo otra vez con la lloradera, chihuahuas. Pero, ¿por qué siempre está llorando? ¿Por qué siempre se la...? Porque tiene que pasar. De verdad que le gustan los tacos a este épsilon. No puede ser posible. Ya, se le están saliendo los mocos. Alguien, por favor, que le traiga papel que me está dando guácala. Bueno, les decía. La progresión de los personajes durante el combate se ve muy épica. La destrucción de los escenarios. El toque de habilidades. Va a tener un montón de cosas que van a hacer que el combate sea muy cambiante. Y que no se sienta monótono. Cosa que aquí en Dragon Ball Xenomers, pues le ha faltado un poquito. Porque aquí la verdad solo te la pasas spameando habilidades. Bien te podrías llevar un combate solo spameando habilidades y ya está. La verdad, hay que ser sincero. Las cosas como son. Pero el Dragon Ball Sparking Zero pinta para que ya, ya quiero que salga. Justo ahora. No me importa que los escenarios tengan sus fallas. Ahí sus bugazos de repente de la cámara. No me importa. Quiero que salga ya así como está. Que salguen la demo. Ojalá y saquen la demo para poderlo jugar en América Latina. Todos nosotros. Y probarlo de una vez por todas. Y pues bueno amigos. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que tengan comentarios que hacerme aquí abajo. De que les está pareciendo el gameplay de Dragon Ball Sparking Zero. Les quise poner este gameplay porque se ve diferente. Tiene cosas diferentes que no se mostraron en el otro gameplay que habíamos visto. Podemos ver más de las habilidades definitivas de los personajes. Más de lo que es el intercambio de personajes. Si se dieron cuenta. El combate final fue en el planeta Namekusei Jin destruido. No vimos la parte en la que se destruye como tal. Hay un gameplay en el que si se ve como se destruye el planeta. Este. Pero. Pero. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que le metieron a este juego que tiene. De los otros juegos del Budokai Tenkaichi. Cosas que vienen del Reacing Blast. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Han tomado cosas muy buenas de juegos pasados de Dragon Ball. Que han perfeccionado. Que las han fusionado. No solamente son cosas que vienen de los Budokai Tenkaichi. Sino que se nota que han aprendido. De todo lo que. De todo lo bueno que han tenido los juegos de Dragon Ball. Y lo están añadiendo todo a este Sparking Zero. Que pinta muy bien. Cuídense mucho mi gente. Yo los veo mañana en un siguiente video. Y si les gustó este contenido. No se olviden de dejar su like. Y su comentario en la parte de abajo. Ya me pidieron que suba misiones secundarias de aquí de Dragon Ball. A la gente. La gente quiere que subamos misiones secundarias aquí de Dragon Ball Xenoverse. Así que. Taquitos para mí. Claro que sí señoras y señores. Gracias por apoyar el canal. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. Chao. Sí. Por lo menos voy a tener. De aquí a que salga el Dragon Ball Sparking Zero. Voy a tener un poquito de chamba. Producción. Producción. No está la producción. Sale. Ya volví. Muchachos. Les decía. Vamos a hacer una junta general aquí de todos los patrulleros del tiempo. Y nos vamos a reunir todos para planear de qué forma podemos hacer un merequetengue aquí en la ciudad. Para que todos juntos. Mira. Primero lo primero. Saqueamos la tienda de tacos. El restaurante de tacos. Saqueado. Yo pido todos los de los de Arrachera y todos los de Pastor. Ya ustedes se llevan los que ustedes quieran. Pero esa es la primera parte del plan. ¿Cómo lo dices eso por tragar? No. ¿Cómo que? No, no, no. No es por tragón. Claro que no. Es parte de un plan esencial importante que nos va a llevar a la victoria y a tener trabajo seguro de forma permanente amigos. Sí señor.